El campeón mundial de billar David Zapata descubrió junto al alcalde de San Javier José Miguel Luengo la placa con su nombre en la sala de billar en el edificio del Parque Almanza en la que se inició en este deporte y que ya recibe su nombre. Lo hizo rodeado de familia, compañeros, amigos y por su equipo coreano con el que juega en la liga más prestigiosa del mundo, aprovechando un viaje de vacaciones a España que disfruta todo el equipo Blue One Angels de Corea del Sur. José Miguel Luengo aseguró ser un día grande para San Javier. Esta placa refleja el compromiso del equipo de gobierno con Zapata. Así lo aseguró durante su intervención en la que aprovechó para darle la bienvenida al equipo coreano que se ha desplazado hasta el municipio para acompañar a David Zapata. Hoy nos convertimos en anfitriones también de unas personas que para nosotros son muy queridas ya porque son los que arropan, los que cuidan, los que quieren, los que hacen equipo con nuestro campeón David Zapata. Yo quiero darle la enhorabuena, por supuesto, a nuestro campeón. Este era un compromiso que en el nuevo Parque Ammanza esta sala llevase el nombre de alguien que ha salido de aquí, que ha salido de este club al que tanto cariño le tenemos en el municipio de San Javier, por el que han pasado tantas personas que hoy no están y estarían tan orgullosas de que esta sala, este club, llevase el nombre de nuestro grande que está triunfando en el mundo. Y yo me refería a este equipo, a estos amigos que son ya amigos de San Javier, que han querido venir desde la otra punta del mundo a acompañar a su amigo David Zapata. Vosotros ya sois uno más de San Javier. Quiero que sepáis que ya sois hijos adoptivos de San Javier. Por su parte, el joven villarista quiso nombrar a cada uno de los componentes del Blue One Angels de Corea del Sur y agradecerles su acompañamiento en un acto tan entrañable para él. También tuvo palabras de cariño para el alcalde y el concejal de deporte Sergio Martínez, presente en el acto, así como el presidente de la Federación de Villar de la Región de Murcia, familiares y amigos. Agradecer como siempre al Ayuntamiento de San Javier, Club Villar San Javier, familiares, fans de toda Murcia, de todos sitios, muchas gracias por haber venido. Creo que este evento es irrepetible, traer a gente de 10.000 kilómetros de distancia y que estén aquí, yo estoy flipando todavía. Yo estoy con ellos. Pero bueno, la verdad es que muy contentos, ellos también y eso es lo importante, disfrutaremos de este nuevo club. Muchas gracias, José Miguel, Alcalde, Sergio, Don Cedral, Paco Jareño, como ya dijo una vez, peluquero, amigo, vecino, presidente del club, organizador de eventos, está en todo y creo que es una persona fundamental en este tipo de eventos y bueno, a todo el club Villar San Javier, a todos los que habéis venido de San Javier, también familiares de toda parte de Murcia y bueno, la verdad es que estoy hasta un poco nervioso. María, corta.